Este es Siloetv, que es la vez de Siloetv. Así van las obras del sendero del Cañaralejo. Hoy, jueves 30 de septiembre, ahí están los obreros reparando pues el sendero que está totalmente inundado. Claro, por la lluvia no le dejaron buen desnivel y ahí están los trabajadores de este consorcio privado haciendo pues el seguimiento para hacer las reparaciones pertinentes de levantar baldocines que están hundidos, volver otra vez a cambiarlos o a reubicarlos. Así van las obras del sendero del Cañaralejo en medio de la lluvia de hoy 30 de septiembre. Los obreros siguen la revisión. Esa parte ahí está totalmente inundada, por ahí pasamos ahora trotando. Y así van pues los trabajos del sendero del Cañaralejo. Las obras acá en medio de la lluvia, Siloetv, Siloetv, estos dos en YouTube y Siloetv y Siloetv en Facebook. En esta mañana lluviosa acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloetv. Siguen pues los trabajadores de este consorcio privado y siguen revisando el sendero. En ese punto está totalmente inundado, no le dejaron un buen desnivel y están revisando ahí también el cambio de alguna baldocina. Así van las obras del sendero del Cañaralejo. Todavía no se reinicia la terminación del puente que comunican las comunas de la Comuna 20. Y en medio de esta lluvia estamos haciendo pues estos videos para todos ustedes. Hoy, jueves 30 de septiembre del 2021. Ayer se presentaron 42 fallecimientos en el día número 397 del aislamiento selectivo en Colombia, en el medio del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloetv. Cuidémonos, usemos tapabocas. Cuidémonos, usemos tapabocas.